Cualquier panista que se ausente de esta votación, solo por la ausencia, o bien que vote a favor de esta reforma regresiva, cualquier panista que se ausente o vote a favor, será excluido inmediatamente del grupo parlamentario del PAN y será expulsado del partido Acción Nación. ¿Error poner a un Yunes como suplente de otro Yunes? Bueno, pues eso es la fórmula que ellos registraron. Senador, Miguel Ángel Yunes traicionaría su palabra, pero tú te sientes traicionado, te escucho. Yo no te diría que yo me... Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política, hoy martes, 10 de septiembre del año 2024, Marco Cortés sale con a Susana Oresti, rogando, suplicando, llorando, que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez cumpla con su palabra. Palabra de votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Este es el personaje que no aparece en ningún lado. Supuestamente ya se eliminó de la lista de sus contactos de su teléfono, que no le responde las llamadas, no quiere saber nada del PAN, y también dicen que ya hemos la cantada, que posiblemente ya esté amarrado con el partido de Morena. Pero en fin, veamos las palabras, Escuchemos el ruego, el llanto, la desesperación, porque todos los medios corporativos, todos los medios que están a favor de que se despeche la reforma al Poder Judicial, están buscando a Miguel Ángel Yunes. Tanda desesperación, no que cada quien o cada senador o diputado tiene su criterio para decidir qué es lo que le beneficia a México. ¿Por qué obligarlo? ¿Por qué lincharlo? Porque también salió por ahí la hija de Xochitl Gávez, que hay que linchar a que vote en contra, que vote a favor de la reforma al Poder Judicial. Veamos a Marco. Muchas gracias por esta comunicación, buenos días. Buenos días, Azucena, a ti y a todo el auditorio de Buenos Aires. Pues, ¿cómo estás, Marco? ¿Dónde está Miguel Ángel Yunes? ¿Qué sabes? No debo decirte, querida Azucena, que cuando se trata de la república, de la libertad, de la democracia, de los contrapesos, el honor y el patriotismo de los senadores no puede estar en duda. Es el momento de que nadie tome una posición tibia o con ambigüedades. Y yo lo que te diría, querida Azucena, mira, el silencio habla y lamentablemente está hablando mal. No se ha podido establecer comunicación con Miguel Ángel Yunes desde el pasado sábado, que fue la última vez que la coordinadora pudo hablar con él y le confirmó lo que él mismo, con su propia voz, había expresado. Que ahí estaría y que votaría en contra. ¿Nosotros qué estamos esperando? Que Miguel Ángel Yunes recapacite y se presente, que cumpla su palabra ante la sociedad, ante los mexicanos, ante los veracos. ¿Sí? A ver, ¿me ayudan, por favor? Ay, no. ¿Se nos fue, Marco? A ver, ¿me ayudan, por favor, es Marco Cortés, dirigente del PAN? Bueno, pues dice que no han podido establecer comunicación con los Yunes, imagínese. Si no han podido los dirigentes de su partido, pues, ¿quién? ¿Quién? Lo hemos buscado los medios de comunicación con su padre, con su hermano, directamente el mismo. Pero ahora nos confiesa Marco Cortés que lo único que tienen, pues, es la esperanza de que cumpla su palabra, de que se presente el día de hoy a la discusión o a la votación en el Pleno. Porque Miguel Ángel Yunes no solamente lo dijo públicamente, Marco, junto con el resto de los compañeros senadores del PAN, firmó una carta compromiso con un ejercicio que hizo Democratómetro, una cosa por el estilo. Había puesto algunos tuits diciendo que él no lo iban a doblar y de pronto, pum, pues, desaparece, Marco. Y firmó una plataforma. Al momento de registrarte como candidato, te tienes que comprometer con una agenda, con una plataforma. Y lo hizo recientemente, como lo has expresado, con su propia voz y con total claridad. Y por ello, como hasta el momento, el propio Miguel Ángel Yunes no ha dicho nada, solo el vacío, solo el silencio. Te digo francamente, con pocas esperanzas, pero estamos realmente queriendo que recapacite, se presente, cumpla su palabra, y le cumpla a las y los mexicanos que votaron por él, a las y los veracruzanos que votaron por él. Nosotros en el PAN, querida Susana, el día de ayer estuvimos 21 senadores, propietarios y suplentes, listos, puestos, echados para adelante, preparados para dar el debate con argumentos. Pero la verdad, querida Susana, nunca pensamos que uno de los más aguerridos veracruzanos que supo resistir a Cuitlágua García, que compitió contra él, que nunca se doblegó, que nunca se entregó en la primera batalla del Senado, por lo pronto no se esté presentando y dando la cara. Por eso, quiero confiar en Miguel Ángel Llunes todavía, y quiero esperar y quiero pedirle que reconozca que es un error este vacío informativo y que se presente porque todavía es tiempo de corregir y de votar en contra de esta reforma regresiva y destructiva para el país. ¿A qué crees que le tenga miedo en todo caso, Marco? No tengo duda de que le tiene miedo a esta forma corruptora del gobierno morenista, intimidadora. Tengo conocimiento, Azucena, que han presentado diversas averiguaciones y hasta órdenes de aprehensión contra varios de los integrantes de su familia. De lo último que supe es que estaban abriendo una investigación y probablemente sacando una orden de aprehensión contra la mamá de Miguel Ángel Llunes, contra los hermanos de Miguel Ángel Llunes y contra el papá de Miguel Ángel Llunes. Esto, querida Azucena, no justifica. Cuando uno va al Senado de la República en tiempos tan complejos del país, en donde lo que está en juego es la libertad, es la democracia... No quiero interrumpir la reflexión que haces. Permíteme interrumpir la reflexión que estabas haciendo respecto al compromiso que un senador tiene con quienes lo eligieron y con la patria, Marco. Es correcto y por eso, como te he dicho, estamos esperando que Miguel Llunes recapacite, se presente, cumpla su palabra ante la sociedad. Pero sí debo decirte algo, Cría Azucena. Cualquier panista que se ausente de esta votación, solo por la ausencia, o bien que vote a favor de esta reforma regresiva, cualquier panista que se ausente o vote a favor, será excluido inmediatamente del grupo parlamentario del PAN y será expulsado del Partido Acción Nacional. No se vale jugar con el futuro de México, con la libertad, con la democracia. No se vale engañar, no se vale mentir, y por eso lo digo con todo respeto a nuestro compañero hoy, Miguel Ángel Llunes, que recapacite, que se presente. Su voto es muy importante en este momento de la República, en donde quieren someter al poder judicial, en donde el gobierno no quiere que haya equilibrios y contrapesos, en donde cambiaría el modelo de régimen de República. Es sumamente delicado lo que puede pasar, y yo lo que le exijo, le pido como amigo, es que haga valer su palabra y haga valer el voto de los veracruzanos que recibió. Está a tiempo todavía, porque él no ha marcado posición, él no ha dicho absolutamente nada. Claro que está a tiempo, porque todo es una especulación, pero como inicié, querida Azucena, el silencio habla, y no podemos ser omisos a ello. Por ello, entonces, ante ese silencio, ante esa falta de pronunciamiento, todavía tiene nuestro voto de confianza, de que todo esto solo ha sido mala comunicación, y que ahí va a estar, que se va a presentar, y que va a votar en contra. Eso es lo que esperamos. ¿Sue un error, Marco, colocarlo ahí, por parte del PAN, de su dirigencia? Azucena, él es el liderazgo más competitivo de Veracruz del Partido Acción Nacional, y no solo competitivo, el más combativo, el que le dio la batalla en las boletas electorales a Cuiclago a García, el que nunca se le doblegó en los seis años de su gobierno, siempre lo estuvieron persiguiendo, amedrentando, y nunca se les dobló, nunca se les dobló. Nunca se les dobló. De hecho, hay publicaciones del propio Miguel que dijo que nunca lo iban a someter. Yo lo que creo es que, a la luz de todos estos hechos anteriores, era un gran prospecto para venir, resistir, y dar una gran batalla. Por eso sigo esperando y sigo confiando que... ¿Error poner a un Yunes como suplente de otro Yunes? Bueno, pues eso es la fórmula que ellos registraron. Al final de cuentas, cada candidato se registra con su fórmula. Dos últimas cosas. Marco Cortés es el presidente del PAN, también senador. Miguel Ángel Yunes traicionaría su palabra, pero tú te sientes traicionado. Te escucho. Yo no te diría que yo me siento traicionado. El pueblo de México, las y los jóvenes universitarios que han salido a exigir que haya contrapesos y equilibrios, las y los trabajadores del Poder Judicial, las y los mexicanos, ese 43% que no votó por Morena, por ese régimen, porque lo que está haciendo Morena, Pete Verde, es comprar, adquirir, presionar, amedrentar, para tener a la mala los votos que no les dio, ni con la sobre representación México en el Senado de la República. Ya compraron a dos del PRD. Ahora, espero y no ocurra, podría ocurrir con uno de acción nacional. Esa acción corruptora y persecutora de este régimen es muy peligrosa y por eso todos debemos resistir. Le estaría incumpliendo la palabra al pueblo de México y estaría realmente traicionando los principios de libertad, de democracia, pues que se comprometió a hacer valer. Además de incongruente, de un lado y de otro, Marco, porque el presidente les ha dicho de todo a la familia Yunes, corruptos, traidores, ladrones, un montón de cosas que ha hecho el presidente López Obrador sobre los Yunes, que ahora lo sumaría como un voto a su bancada, independientemente de lo que se han dicho uno y el otro. Es muy incongruente, ¿no? Y nunca se doblegaron, quería Susana. Cuando los estaban denunciando, persiguiendo, cuando no querían que se registrara, cuando lo impugnaron en el último momento, siempre estuvieron, debo reconocerlo y decirlo, echados para adelante y siempre estuvieron acompañados por el Partido Acción Nacional, desde lo local, en lo nacional, en todos los procesos jurídicos, en el propio Consejo Nacional del partido, se le dio el respaldo por esa persecución a la que estaba siendo sometida recientemente en una reunión de alcaldes, en donde ahí estuvo su esposa alcaldesa de Veracruz. También se hizo lo propio, expresarles todo el apoyo, y por lo tanto, yo jamás hubiese pensado que alguien que ha tenido el valor y la fuerza para resistir al régimen y que lo ha acreditado en esta votación, en la más importante seguramente esta legislatura, esté fallando. Por eso, entonces, repito, hago un respetuoso, pero firme llamado a mi amigo. A mi amigo, lo llamó traidor, lo llamó que el capacite, lo llamó de que lo va a expulsar, lo llamó de que lo van a linchar, y ahora dice que es su amigo. Definitivamente, está destrozado, está llorando Marcos Cortés, y, pues, en parte, vean a su cera como se une esto, se une al sistema de estos oligarcas, apoyando y diciendo, hoy no le pidió las pruebas, tiene pruebas, muestran las pruebas, exhibe las pruebas, muestran las pruebas, y no acusen sin sustento. Bueno, amigos y amigas, a ver qué pasará el día de hoy, les estaremos informando aquí en su canal de Ligión Política. Yo soy Francis, gracias por suscribirse, y gracias también por su poderoso like y compartir esta información. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!